hola eunon hoy empiezo por aquí porque hay tanto que no sé por dónde empezar han traído estas fanecas que son de kilo kilo 100 son enormes que no se ven todos los días para hacer filetes están increíbles a 7,90 chicharro blanco de ración hay algunos un poquito más pequeños pero bueno bien de ración locha de anzuelo grande de kilo a kilo y medio sabidón que está buenísimo también para hacer filetitos y empanar a los niños les encanta a los míos por lo menos verdel de ración a rey gorri a rey gorri de ración también a 8,90 la tusa rubia musarritas pequeñas fanequitas pequeñas a 6,90 un poquito más se pueden hacer también filetes pero bueno más un poquito para freír en entera sardina que tiene un tamañito mediano chicharro negro chicharro negro es un poquito más está sonando el teléfono el chicharro negro es un poquito más intenso de sabor la carne es un poquito más oscura a 5,90 colas de anzuelo de kilo y medio dos kilos pero bueno podéis llevar lo que queráis al corte un eurito más salmón luego gallo grande para filetes para horno a 14,90 son piezas de 800 gramos más o menos mucho marketing de ración a 9,90 está súper buen precio pero perrón para cocer, para hacer sopa, macahela que se puede, los marineros se hacían mal mitad con el barco con la macahela porque se parece bastante, parece verde pero se parece más al bonito carcajal tiene buen tamaño también como uno para dos igual no pero bueno ración hermosa clavarroca clavarroca sapo blanco que hay diferentes tamaños hay algunos de kilo, de dos kilos, dos kilos y medio mediana de anzuelo, 14,90 que también hay diferentes tamaños hay algunas un poquito más de kilo, kilo doscientos como cariocas y luego medianas de kilo y medio, kilo ochocientos rodaballo para dos, de ochocientos gramos kilo, lenguaditos de ración, salmonete, es grande, se pueden hacer filetitos sapo negro grande, de dos kilos, dos kilos y medio, calamar fresco, de aquí, platusa negra de ración, para filetitos, para horno, huevas, campita blanca, está súper fresquita, un galita rocera, pequeña, rabarrocas un poco más grandes que las otras, dieciséis, noventa más de ración, cococha de bacalao fresca, musarras, de seiscientos gramos, un poco más grandes que las otras, estos sapos son de kilo, kilo doscientos, sapo negro, alas de raya, de ración, lenguados de medio kilo, cuatrocientos ramos, medio kilo, cococha de merluza, verde derecho, mejillón de arroca, siete noventa, mejillón gallego, cinco cincuenta, langostino coacido, la almeja pequeña, la almeja gorda, marisco, el chipirón, mediano, para rellenar o para hacer la plancha, y esta cigala, pues es un poquito más grande, a veintiocho, cigala mediana, y eso es todo, que tengáis buen día, agur.